Bonjour, celebraremos las puertas abiertas de francés la semana del 12 al 17 de septiembre con test de nivel durante la semana y test de visitas el sábado. Las actividades serán gratuitas. Tenemos profesores expertos, aulas cómodas en pleno centro de Madrid. Tenemos también muchos espectáculos, cine, conciertos y una biblioteca con muchas horas. Además, en la semana de las puertas abiertas te beneficias de un descuento del 10% en tu curso de francés por ser nuevo amigo. ¡Anímate, apúntate y a tú!